Hola que tal, como están ustedes amigos cibernautas, bienvenido a superiódico virtual punto muerto noticias puntocom soy con josé cuello y le voy a presentar las mejores y más actuales noticias de méxico y el mundo y sin más palabras vamos al maravilloso mundo de la información vía internet 58 millones de personas están en peligro se acerca la primer gran tormenta de nieve a eeuu el servicio meteorológico nacional de eeuu que no es propenso a la exageración está utilizando términos como en peligro la vida e histórico para describir el sistema que está llegando la región noreste del país la primera gran tormenta del año puede dejar hasta 90 centímetros de nieve en boston y nueva york antes de que termine el martes esto aunado con lluvia congelante y fuertes ráfagas de viento posiblemente que alcanzarían hasta 104 kilómetros por hora las advertencias han emitido desde maryland a través de maine y en canadá hasta 58 millones de personas que podrían quedar afectadas quiero que todos entiendan que estamos frente muy probablemente a una de las tormentas de nieve más grandes de la historia en esta ciudad dijo el alcalde de nueva york bill de blasio eso es mucho decir la nevada más grande de la ciudad fue en el 2006 cuando cayeron casi 70 centímetros de nieve la segunda caída más grande fue en 1947 con 65 centímetros pero esta vez se esperan más de 90 centímetros más de 1.800 vuelos ya han sido cancelados para este lunes y más de 1.600 para el próximo martes las principales aerolíneas estadounidenses están ofreciendo cambios de reserva gratis de vuelos desde y hacia el noreste y el lunes y el martes united airline ya ha cancelado todos los vuelos del martes en network la guardia y john f kennedy así como en boston y filadelfia el gobernador de nueva york andrew cuomo instó a los viajeros a trabajar desde casa el lunes y es posible porque los caminos serán traicioneros advirtió las vías principales incluyendo la 1 84 y la autopista de long island pueden estar cerrados durante toda la noche y el transporte público puede también ser cerrado amtrak planea operar un horario normal este lunes pero puede volver a evaluarse al final del día los efectos de las fuertes nevadas van a afectar sin duda a los estados mexicanos fronterizos como con eeuu como nuevo león coahuila tamaulipas y chihuahua así que esta es una verdadera emergencia en eeuu y en el norte de méxico quién es la mujer que el grupo terrorista estado islámico pretende intercambiar por el periodista japonés secuestrado cuál es su relación con el nuevo grupo radical sunita que controla grandes franjas de siria e irak sahira al-rishawi fue mencionada como una hermana encarcelada del grupo terrorista en un mensaje que presuntamente fue publicado en línea por un terrorista yadista el mensaje propone un intercambio de al-rishawi por el rehén japonés kenji goto en el vídeo a goto se le ve sosteniendo una foto de lo que parece ser su compatriota decapitado haruna yukawa el grupo terrorista como usted estuvo informado por un punto muerto noticias exigió 200 millones de dólares por la vida de ambos pero japón se negó a pagar sólo exigen la liberación de su hermana encarcelada sahida al-rishawi dijo la voz pero quién es al-rishawi a quien las autoridades tienen detenida jordania y no ha sido vista en público durante nueve años bueno pues ella fue detenida al fallarle un cinturón bomba que pretendía hacer estallar en un hotel la bomba de su esposo si explotó y provocó la muerte de 38 asistentes a una boda en el hotel radisson tres terroristas que lo acompañaban y 57 personas que caminaban por la calle en el 2006 al-rishawi fue sentenciada a muerte y ahora pues los yadistas la quieren de regreso y hablando de terrorismo un dron con un dispositivo no identificado fue encontrado en el césped de la casa blanca el servicio decreto de eeuu está investigando el dispositivo descrito como un pequeño avión no tripulado también llamado dron hallado en los terrenos de la casa blanca dijo un funcionario el lunes el secretario de prensa de la casa blanca george hermes dijo por su parte que los primeros indicios apuntan a que el dispositivo no planteaba y no plantea una amenaza sin embargo otro funcionario no identificado también dijo el servicio secreto estaba esperando este la luz del día para despejar el área el presidente barack obama y la primera dama están de viaje por la india por lo cual no representó ningún peligro para el matrimonio durante una sesión informativa sobre el viaje obama a la india el secretario de prensa del presidente estadounidense confirmó que en el césped de la casa blanca se encontraba el dispositivo y añadido que el objeto no representaba una amenaza directa posteriormente las fuentes policiales anunciaron que el objeto es un pequeño dron que está siendo examinado por el servicio secreto mientras que sí mientras que no este parece que las autoridades están por algo preocupadas y en realidad pues ahí hay motivos para hacerlo una nota que le está dando vuelta al mundo es algo que se está publicando en donde se asegura que la religión está en peligro de extinción muchos expertos de todo el mundo declaran que junto con el extremismo religioso se desarrolla al fenómeno al contrario es el ateísmo algunos incluso a consideran que la fe como tal podría desaparecer el ateísmo está pasando por su época de oro la cantidad de personas que rechazan la religión va en aumento phil zuckerman profesor de sociología y estudios seculares en el pittsert college de eeuu declara que en la actualidad hay mucho muchísimo más ateos que nunca los expertos admiten que es imposible predecir el futuro pero al mismo tiempo consideran que examinando los datos actuales acerca de la religión se puede hacer un pronóstico aproximado respecto al lugar que va a ocupar la fe en los próximos años según una encuesta de galop realizada entre 50 mil personas de 57 países la cantidad de personas que no se consideran religiosas ha aumentado un 9 por ciento y asciende al 32 por ciento de los encuestados entre 2005 y 2011 entre los países donde la religión jugaba un papel muy importante hace un siglo y cuya influencia ha bajado mucho se destacan japón reino unido canadá corea del sur holanda república checa estonia alemania francia y uruguay usted usted tiene la mejor opinión conoce a alguien que en méxico esté perdiendo la fe y ahora una buena noticia para la sociedad y una mala para el narcotráfico organizado más de cinco toneladas de marihuana fueron aseguradas por infantes de la marina armada de méxico que transportaba una embarcación en las inmediaciones del estero tasteota en el norte del estado de sonora el enorme decomiso de la hierba se realizó el pasado 23 de enero luego que personal de la marina adscrito a la cuarta región naval con sede en guaymas atendieron una denuncia ciudadana en la que alertaron de una embarcación varada en el referido estero los infantes acudieron al lugar y descubrieron una embarcación menor tipo gosfax color gris con una eslora o sea un largo de 13.20 metros y un ancho de 3.20 metros varada en la playa todo la la nave estaba cubierta con una lona verde al revisar la la pequeña nave abandonada encontraron cuatrocientos noventa y seis paquetes cubiertos con cinta canela y recubiertos con cinta transparente por lo que se efectuó el aseguramiento y se trasladó a las instalaciones de la zona naval para su resguardo una vez que se notificó al ministerio público federal ante su presencia se revisó su contenido que dio un total de cinco mil noventa y seis kilos de marihuana buen golpe el periodista veracruzano jose moisés sánchez cerezo quien fuera sacado de su casa el pasado 2 de enero en la comunidad el tejar municipio de medellín por varios sujetos encapuchados fue asesinado ese mismo día por órdenes de martín lópez meneses subdirector de la policía municipal de medellín y al mismo tiempo chofer y escolta del presidente municipal omar cruz reyes quien ya se encuentra arraigado el procurador de justicia de veracruz luis ángel bravo contreras confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del comunicador en bolsas negras en el municipio de manlio fabio altamirano bravo contreras informó que uno de los asesinos fue clemente noé rodríguez martínez existe e integrante de la extinta policía intermunicipal mismo que confesó haber dado muerte al periodista junto con otros cinco sujetos que también se encuentran prófugos tras el secuestro de sánchez cerezos inició la investigación ministerial cero uno dos mil quince y tras las indagatorias correspondientes se ubicó a rodríguez martínez quien confesó haber participado con otros cinco individuos en el secuestro y asesinato del periodista del mismo día dos de enero el presunto homicida también declaró que el crimen de josé moisés lo ejecutaron por encargo directo de martín lópez subdirector de la policía y escolta personal del alcalde de medellín omar cruz vaya cuestión vaya investigación los demás cómplices según el detenido fueron el harry el chelo el piolín el moi y josé luis olmos alias el olmos quienes también eran miembros de la desaparecida policía intermunicipal el alcalde y el jefe policíaco van a ir a prisión por la muerte del periodista el partido revolucionario institucional seleccionó entre cinco aspirantes a alejandro moreno cárdenas como candidato para gobernar el estado de campeche esto tras sumar de manera unánime la aprobación de los otros cuatro solicitantes moreno cárdenas fue el último de los candidatos para contender por la gubernatura toda vez que el pan el prd y morena ya habían definido a sus postulantes para gobernadores en dicha entidad el presidente del comité ejecutivo nacional césar gamacho quirós publicó por su cuenta de twitter una fotografía con el candidato actual diputado federal y ex secretario de operación política del sen del pri vamos a ver cómo cómo continúa la política a nivel federal no me interesa lo que diga la federación yo tengo un contrato con el puebla y lo voy a respetar terminando el contrato quiero ser presidente municipal y me voy así respondió de forma tajante cuau temo blanco bravo el cuau respecto al supuesto impedimento para contender por la alcaldía de cuernavaca morelos el futbolista que inscribió el pasado 23 de enero como precandidato del partido socialdemócrita a la presidencia municipal de cuernavaca precisó que no hay ningún problema pues su compromiso termina con el puebla en abril el mismo mes que dan inicio las campañas electorales de esa manera el cuau respondió al ultimátum interpuesto por la federación mexicana de fútbol en donde se le dijo que tenía que decidir entre su carrera política y su contrato con el club de fútbol así de bravo salió el cuau y vamos a ver qué qué tal sale si sigue así de bravo para cuando sea alcalde si es que la el voto de la ciudadanía así lo decía el límite de financiamiento privado que los partidos políticos podrán recibir anualmente de sus militantes para gastos ordinarios pre campañas y campañas será de ciento cincuenta y tres millones de pesos se estableció el instituto nacional electoral el pleno del INE aprobó tres bolsas de financiamiento privado para los partidos políticos de ciento cincuenta y tres millones tres mil seiscientos cinco pesos que podrán recibir anualmente cantidad superior a los ciento quince millones planeados originalmente benito nací fernández al término de la sesión extraordinaria del consejo general del INE indicó que la propuesta permitirá que cada partido pueda recaudar hasta ciento cincuenta y tres millones de pesos del financiamiento privado en dos mil quince que en comparación con los ciento quince millones del proyecto que estaba a su poder a su consideración anteriormente el también presidente de la comisión de fiscalización detalló que el límite de aportaciones que cada partido político que podrá recibir de sus militantes en dinero o en especie se fijó en setenta y ocho millones ciento noventa mil novecientos seis pesos con seis centavos mientras que el tope de contribuciones de los simpatizantes será de treinta y siete millones cuatrocientos seis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos cincuenta y siete centavos que le parece los bancos con el mayor índice de reclamación en el dos mil catorce ante la comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros por cada diez mil contratos son scotian bank banamex y bancomer en ese orden el año pasado la conduce atendió ciento veintinueve mil controversias con el sector bancario lo que representó que en promedio se atendieran trescientas cincuenta y tres controversias diarias lo que significó un incremento del uno punto dos por ciento con respecto al año dos mil tres cabe apuntar que banamex bancomer santander y banorte en conjunto representan casi el ochenta por ciento del total de las controversias de las instituciones de banca múltiple sin embargo el número de controversias registradas ante cada banco se divide entre el total de contratos reportados por cada institución se observa que el banco con mayor número de controversias por cada diez mil contratos fue scotian bank con nueve punto cero cinco seguido de banamex con ocho punto cero seis y bancomer con siete punto cincuenta y cuatro los padres morosos que no cumplan con la pensión alimenticia serán exhibidos a través del registro de deudores alimentarios morosos del registro civil el portal del registro civil ya está operando y de esa manera los padres que cumplan con el pago de la pensión alimenticia serán exhibidos en el juró de deudores que podrá ser consultado públicamente eduardo santillán y jorge cepeda cruz legisladores locales del prd explicaron que el redam ya es un instrumento legal de persuasión para obligar a los padres morosos o desobligados a cumplir con el pago de la pensión pero además de que el registro de los padres morosos será publicado en la página del registro civil también será necesaria la constancia del redam para que el solicitante pueda casarse y de figurar en dicho registro no podrá contraer nocias que le parece usted es un padre moroso más vale que mantenga a sus hijos no como dijo aquel así por la buena sí a unos cuantos días de su regreso a la presidencia nacional del partido acción nacional gustavo madero fue denunciado por un grupo de militantes panistas ante la comisión permanente del partido por reincorporarse fuera de los plazos estatutuarios en representación de dicho grupo de militantes rafael guarneros detalló que se solicitó al comité ejecutivo nacional aplicar la sanción establecida en artículo 22 inciso c de los estatutos la cual habla sobre indisciplina o infracción a las normas del partido de igual forma se solicitó a la comisión permanente se pronuncie respecto a la legalidad del regreso de madero a la dirigencia nacional y se actúe conforme al párrafo 3 del artículo 48 de los estatutos para la designación de un nuevo presidente según se asienta en el comunicado rafael guarneros explicó que de no atender el caso las instancias intrapartidistas o si la resolución no es favorable pues van a tener que recurrir a la sala regional del distrito federal del tribunal electoral del poder judicial de la federación y quizás como última instancia a la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación señor madero está en problemas y vamos a la capital industrial del país nuevo león donde hubo sorpresas en el registro de precandidatos del pri y es que este domingo en la seda en la sede estatal del pri se llevaron a cabo los registros de los precandidatos a 13 diputaciones locales que están bajo el método de convención de delegados y 11 registros de aspirantes a las a las alcaldías del área metropolitana juárez y santa catarina fueron los municipios en los que se dio la sorpresa al registrarse dos precandidatos en juárez se registraron heriberto treviño e irene guadalupe garza el primero ya había sido alcalde en el periodo dos mil nueve dos mil dos mientras que en santa catarina al mediodía llegó héctor morales ribera para registrarse como precandidato pero unos momentos antes lo hizo gerardo fuentes martínez quien titubeante dijo ser de la corriente setemista y a quien le faltó cumplir con uno de los requisitos que fue el de entregar la carta de residencia en el caso de escobedo se mencionaba horas antes de registrarse que contenderían no sólo clara luz flores sino también óscar flores hijo de ismael flores líder de la ctm pero al final de cuentas éste acompañó a la alcaldesa de ese mismo municipio a su registro quedando de nuevo la señora clara luz en la búsqueda de la alcaldía por segunda ocasión lo mismo sucedió en los registros de los precandidatos a diputados locales como es el caso de los distritos 12 donde se registraron tres candidatos para la contienda angélica maría escobedo por la croc local y óscar collazo y su hija gabriela collazo designados por la croc nacional este detalle revela el rompimiento del líder estatal césar serna y el líder nacional isaías gonzález juevas el ex procurador de justicia del estado adrián de la garza santos se registró por el municipio de monterrey el ex diputado francisco sin fuego se registró para la alcaldía de guadalupe por san nicolás víctor david guerrero por garcía carlos varona por santiago javier caballero por san pedro bernando bichara y por apodaca óscar cantú así las cosas en el pri de nuevo si usted está pasado un poquito pero un poquito de peso esta noticia le va a interesar sabe cuál es la dieta más efectiva para rebajar peso en poco tiempo la dieta del vikingo un nuevo estudio de investigadores escandinavos ha demostrado que una dieta nórdica con un alto consumo de pescado verduras frutas y aceite pueden reducir los efectos noctivos del exceso de peso y prevenir una serie de enfermedades la dieta nórdica ha sido promocionada como la próxima gran tendencia en los métodos de pérdida de peso esta dieta consiste en comer verduras y frutas frescas de temporada beber jugos o zumos naturales y consumir más más pescado que carne los científicos han descubierto que la dieta nórdica puede tener el crecimiento de la inflamación del tejido graso o sea las células de grasa que se encuentran debajo de la piel que por su parte causan muchos problemas de salud diabetes y alta presión arterial enfermedades cardiovasculares cerebrovasculares como ataques al corazón o derrames cerebrales que le parece yo por lo pronto me voy a poner mis cuernos y me voy a meter a la dieta vikinga ahorita vengo bueno por hoy fue todo soy juan josé cuello me despido pero antes lo sé que una frase célebre del escritor brasileño paulo coelho que dice cuando todos los días resultan iguales es porque el hombre ha dejado de percibir las cosas buenas que surgen en su vida cada vez que el sol cruza el cielo nos vemos mañana y todos los días por favor una súplica sea feliz y y y y y y y y